Este jueves 4 de agosto en la provincia de Pontevedra amaneceremos con algunos intervalos de nubes bajas y brumas matinales que se irán disipando y nos dejarán una mañana de cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas mínimas destacamos estos 15 grados en Lalín, 17 en Vigo, 18 en Cangas. Por la tarde continuaremos con cielos despejados. En cuanto a las temperaturas máximas estas bajarán ligeramente o se mantendrán con pocos cambios. Destacamos esta máxima de 32 grados en Redondela y en Pontevedra de 29 en San Senso de 30 en Aguarda. Y al final de la jornada se esperan algunos intervalos de nubes bajas en zonas del interior. Y en cuanto al viento soplará de componente norte. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.